hola gente espero que estén súper bien aquí con otro vídeo de minecraft vamos a vamos a mostrar unas cositas que creamos una una por una vamos a mostrarla pues va a ser varios vídeos entonces pues para que la pillen y bueno aquí mi amigo gamer que hizo este super mega vio un estrellado que quedó muy bonito es un vio un estrellado y pues ahí está todo muy realista y muy bonito y vamos a decirle a gamer pues vamos a mirarlo por dentro y ya poco a poco ir mostrando gamer ven muestra muestra opa gamer que se hizo bueno ahí está aquí está gamer aquí abajito está la cabina del avión que sería eso vamos a entrar hacia acá abajo y está como la cabina del avión enterrada hacia aquí abajo wow genial no pero wow subamos listo listo gamer hacia arriba pues vemos aquí llamitas como si hubiera estrellado y vemos aquí las luces citas y vemos los asientos de las personas volteamos así pues como si fuéramos perineras así aquí vamos hacia arriba las citas de los pasajeros las ventanitas llegamos hacia acá y tenemos esta vista wow hermoso y aquí está como la cola del avión en donde hay una especie de camitas de camitas wow bonito y una mini vista aquí hacia una casa que yo construí wow está bacano bueno tiene varias vistas bacanas bueno bajamos por aquí salgamos y en un momento listo listo y acá tenemos como la cola del avión incendiada a mirar la por este lado cabemos si está esto unas luces citas ahí y vemos que está como clavados en la tierra con una sala aquí como que están como que se van a caer o algo está hermoso y tiene un nombre pero pues le dio una idea de de meterle llamita y pues bueno hasta ahí le llegó el nombrecito pero decía usa aeroplano o planet algo así de un avión gringo que se cayó y se estrelló digámoslo así pues gringo estadounidenses entre los americanos ya y esta es bueno ese sería sería todo pues sería una de las cuantas creaciones que tenemos y que hizo gamer pues varias aquí tenemos así por el adito está bien bonito muy bonita la creación de gamer que está es bien grande y alta la y berraca esta me dice en un momentico el berraco este yo ni me di cuenta ahí está altísima altísima y bueno gente espero que les guste el vídeo y pues gamer aquí vamos vamos a seguir grabando otras cuentas que tenemos por ahí hechas nos veremos en el siguiente se cuidan nos vemos hasta la próxima bye bye chau chau gracias mercedes nos vemos chau chau